Hola amigas, amigos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, concretamente aquí, en el Quinta Carolina. Es la sede de la primera feria de vino aquí en la ciudad de Chihuahua, capital del estado, donde participan diferentes casas productoras de vino, el vino chihuahuense que está tomando posicionamiento a nivel nacional. Hola, buenas tardes. ¿Nos pueden platicar de qué tipo de vino tienes? Sí, mire, tenemos... ¿Qué casa es la fruta? Es Revuelta. Bien. Es de Chihuahua, Temo, Chihuahua. Ah, bien. Y luego tenemos Tempranillo, Malbec y Cabernet, Sabiño. Son cosechas 2017, es nuestra primera cosecha, y nuestro viñado se encuentra dentro de una huerta de manzanas. Bien, yo creo que debe tener un excelente sabor, ¿no? Así es. Si gusta, le podemos nada a degustar. Ahorita lo hacemos porque estamos trabajando y lo regañan en la empresa. Muy bien. Cambio 21 Televisión, dando cuenta del señal de todos los productores de vino aquí en Chihuahua. Es una industria que apenas está tomando posicionamiento a nivel nacional, y qué bueno, porque hace 30 o 40 años ya lo tenía y lo está recuperando. Muy bien. Bien. ¿Son productores ustedes o simplemente la procesa del vino o la, perdón, la uva? No, somos productores. Son productores. El viñedo es nuestro. ¿Viñedo, cómo se llama? El viñedo es también, acá, Revuelta. También se llama. Y está en el municipio de Cuauhtémoc, me indicaba. Sí. Entre huertas, manzaneras. Más o menos, ubíqueme, ¿en qué parte de Cuauhtémoc? ¿Por qué es muy grande? Y en kilómetro 5, un corredor comercial. Ah, bien. ¿Al lado derecho o izquierdo, de sur a norte? Izquierda, rumbo a Rafa, rumbo a Julio. Izquierda, rumbo a la carretera de Álvaro Obregón. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. De arriba Cuauhtémoc. De arriba. Manzanero, 100%. Gracias. Gracias. ¿Quién me puede platicar de los productos? ¿Qué productos tiene de vino? Mire, tenemos tres etiquetas. Sí. Es Quintagameros en Cabernet-Saviñón. Tenemos también el Merlot. Tenemos una combinación Cabernet-Saviñón con Merlot. Es un ensamble. Y tenemos un Tempranillo blanco. Sí. Todos con Quintagameros y esta alma de jaguar. Nosotros lo estamos produciendo en la Universidad Autónoma de Chugarro, en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. Porque veo el logotipo de la UACH, entonces me llamó la atención. Sí, señor. Así es, ya estamos. ¿Tiene viñedo la UACH o simplemente produce vino? Tenemos dos viñedos. Uno en Cuauhtémoc, en la extensión de Cuauhtémoc, y otro en la huerta La Semilla, en Sotomay. ¿Ubicado en dónde? Ah, bien. Así es. Bien, pues, arriba la UACH. Arriba la UACH. Todos somos UACH. Sí, señor. Muchas gracias, señor. Es un cuyo de ser UACH. Muchas gracias. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien, seguiremos nuestro recorrido aquí por las instalaciones de la feria, primera feria del vino, aquí en la ciudad de Chihuahua. Como ustedes pueden ver, es mucha la participación. A ver, ¿quién nos puede, disculpe, quién nos puede platicar un poquito de este vino de la Casa Chávez? De la Casa Chávez, platíquenos. Buenas tardes, bienvenidos a Casa Chávez. ¿Qué tipo de vinos tienen? Tenemos vinos tintos, son unos ensambles Cabarnet de Viñón Merlot. Sí. Es un producto 100% local. Nosotros producimos la uva, nosotros plantamos los viñedos, nosotros hacemos la fabricación de... ¿Uy, Carlos, dónde? Estamos a cinco minutos al sur de la ciudad de Lícias, por la carretera Salcillo. Ahí tenemos la planta, ahí tenemos los viñedos. Es una empresa 100% familiar. Entre mi papá y mi hermano se encargan de la parte agrícola, entre mi papá y yo nos encargamos de la parte enológica, de la bodega, y mi hermana es la diseñadora de... ¿Qué es el 60? De un mar de... ¿40 de cambio? Sí, de concepto. Perfecto. Bueno, Lícias siempre ha sido una región muy caracterizada por la producción de vinos. Y ahora vuelve por Tufueros. Hace 40 años, de acuerdo yo, tú no nacías, pero ya vi a viñedos en Lícias. A mí me tocaron los últimos viñedos ya secos, yo tengo 36 años ahorita y me tocó conocer ya viñedos ya abandonados desafortunadamente, pero todavía me tocó esa cultura de... Perfecto. Bien. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Este es el tubo. Estaban escondidos. Señorita, ¿me puede platicar sobre esta casa? ¿De esta casa? Sí, de la casa de productora de vía. Bueno, este es el Valle de Guadalupe, de Ensenada, Baja California. La bodega se llama El Cielo. Y estos son nuestros últimos tintos. El Galileo, que es un tempranillo, copérlico, que es Cabernet Merlot 6040, que es Cabernet 100%, y Eclipse, que es un... ¿Esta es una marca relativamente nueva, o cuánto tiempo tiene? Obviamente, tiene... Bueno, es un tubo de vecinos. Tiene alimentos. Tiene alimentos. Tiene alimentos. Tiene alimentos. Ah, ya. Bien. ¿Bien? Bien. Muchas gracias. . . . ¿Por qué? . . . Sí, ahorita platíquenos de la casona como fabricante de vino. ¿Sabes qué? Bueno, la casona son vinos que se fabrican ahí mismo, son vinos artesanales, son de la ciudad de Jerez, Zacatecas y ya son tradición de ahí de la ciudad. Ah, perfecto. ¿No son de Chihuahua entonces? No, vienen de Jerez, Zacatecas. Son invitados a esta primera feria del vino aquí en Chihuahua. Exactamente. ¿Qué tipos de vino tiene? No tiene información al respecto. Prima la experta anda comiendo, pero ahorita viene. Bien, muchas gracias, muy amable. Gracias. ¿Por qué es que me hiciste conmigo? Un 300. Sí, pero ya sí, ya. Sí, muy padre. No, te vió los, y una isla. ¡Yay! No, 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 pagamos, pero le dio una misión. Muchas gracias. Muchas gracias. Próximamente vamos a abrir una barra de vino ahí en un condado formayo. Sí, de la Incesión y de esos restaurantes. Seguimos aquí caminando por las instalaciones de todos los expositores. Sí, a ver, buenas tardes, señor. ¿Puede platicar un poco de las etiquetas que tiene esta compañía, esta casa de productora de vien? Ah, sí, claro que sí. Nosotros tenemos cuatro etiquetas. Lo que es, este, Cabernet Savignon, es Merlot, es Chirac y la otra es de Tempranillo. Ah, perfecto, bien. ¿Son de aquí, de Chihuahua o son los expositores de fuera? Sí, exactamente de Chihuahua. Sí. Este, los viñedos están en la salida de Sacramento, ahí este, rumbo a Majalca, ahí se encuentran los viñedos. Así es. Bien, don Sergio, esta es la casa de Piñamora. ¿Tiene que ver algo con este personaje? Claro que sí, el señor Piñamora viene siendo el papá del doctor Piñamora. Este, el señor Piñamora nació en la ciudad de Hidalgo, que ya es, y luego murió a la Ciudad de México y se vino para acá, para Chihuahua, y acá tiene buenas obras en lo que es el Palacio de Gobierno. Muchas gracias, señor, muy amable. Que tenga buena tarde. Seguimos aquí, informándolos a ustedes, de todos los participantes en este evento del vino, la primera feria de vino en Chihuahua. Aquí estamos, de Gapinita. Buenas tardes, ¿quién nos platica de los vinos? Bueno, acá tengo lo que son vinos españoles. Sí. Estos tres. Es uva, son vinos tintos, este es uva blanco, este viene siendo uva tempranillo, esta es su mezcla de dos, 80% verdugo y 20% viura. Es lo que tenemos ahorita. Sí, esta casa, los Aroldos, o de Guiviñedos, ¿de dónde se encuentran? Este es argentino. Bien. Este es un vino rosado y este es un vino tinto. Ambos son lo que viene siendo uva malve, son vinos jóvenes que llevan barricada. Bien. Desde Mendoza, Argentina. Sí, ¿todos estos vinos son de Argentina? Todos. Estos son argentinos, estos son españoles. Españoles, perfecto. Así es. Esta es la rica americana, este viene siendo francesa y americana. Bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias, bien. Seguimos avanzando aquí en la exposición de vino en Chihuahua, la primera feria. Estamos en un expositor wine club. Sí. Sí. Somos nada más con felicidad, la piel se llama wine club. Sí. Sí. Está en el periférico de la provincia. Sí. Somos distribuidores de vino sin pecos. Ah, perfecto. A la orden no estamos dando degustación. Ah, perfecto. Estamos moviendo todos estos productos. Todos los marcas. Como cuál, por ejemplo. Los expositores nos están dando la degustación y yo hago la venta. Ah, perfecto. ¿Cuál es la marca líder en su negocio? Por así decirlo. ¿Pueda mencionarnos alguno? Pues, ya no las entran ahí. En sí, no. Todos los productos son este. Aguascalientes. Sí. ¿Qué marca? Es. Sofi. Sofi. Sofi, claro. Ok. Ah, mira ahí Sofi. Bien. Bueno, pues. Esta es una casa distribuidora de vinos en Chihuahua. Visítenla. Se encuentra en el periférico de la juventud. Me indicaba. ¿Dónde? En el periférico de la juventud. Frente al boliche. Bien. En la Plaza Cristal. Bien. Muchas gracias. Muy amable. A ustedes. Te tenga buen día. Bien. Así están así los pocos en esta primera feria. del vino. En la ciudad de Chihuahua aquí. En la Quinta Carolina. Esta ciudad. Buenas tardes, señor. Disculpe. Buenas tardes. Casa Orígenes. Sí. Sí. ¿Nos puede platicar un poco de los vinos? ¿Son productores o simplemente exponen? ¿Es una casa de venta de vinos? No, nosotros nos dedicamos a representar bodegas. Ah, por favor. Una de ellas es Origenes. Somos los representantes del norte del país de la bodega. Ah, bien. Entonces, nuestra empresa se llama One and Off. Y tenemos estas etiquetas que estamos representando y nos va produciendo ahora aquí en Chihuahua. Tenemos unos meses trabajando en Chihuahua. Bien. ¿Cómo distribuidores? No. No, somos representantes. Yo le he visto al distribuidor y hago el contacto con el restaurante, con el particular, las tiendas y todo el trabajo de desarrollo de la marca. Bien. Perfecto. Bien. Pues muchas gracias. Muy amable. Es así como estamos ahorita informándoles a ustedes que en esta primera feria del vino, existen 27 casas que están exponiendo aquí en esta primera feria en la Quinta Carolina. Para que ustedes tengan una idea de lo que el vino representa allá para Chihuahua. Sus avances, sus posibilidades de desarrollo. Puesto que tiene clima, temperaturas adecuadas, suelos adecuados, esta ciudad de Chihuahua y todos los municipios prácticamente del estado. Chihuahua ha sido un gran productor vitivinícola. Pero desapareció del mapa productor de este cultivo tan importante hace 40 años. Delicias fue uno de los polos de desarrollo de esta industria. Y Saucillo, Rosales, Mioqui. Principalmente en la zona centro-sur. Pero ahora se está intensificando, se está recurriendo a otras zonas muy distintas a las del centro-sur. Como es el municipio de Chihuahua, como el municipio de Aldama, Cuauhtémoc, Guerrero. Es uno de los grandes expositores y grandes productores de vino. Aquí en Chihuahua. Bien, pues estas son unas imágenes de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido, de esta primera feria del vino. Aquí en la ciudad de Chihuahua. Aquí es donde la gente está departiendo. ¡Suscríbete!